Venezuela, información en directo. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Melani Castillo. Así es, gracias. De esta manera inicia la rueda de prensa de la Dirección Nacional en conjunto con la juventud del partido. Adelante. Adelante. En Venezuela, luego de un mes de la victoria del 28 de julio, hicimos una marcha extraordinaria. Para celebrar el triunfo del pueblo, el triunfo de la revolución, el triunfo de la patria, de la paz, de la tranquilidad. Contra el odio, el terrorismo, la violencia que algún sector opositor ha tratado de imponer a nuestra patria. Con políticas fascistas que no tienen nada que envidiarle al sionismo israelí, que no tienen nada que envidiarle al imperialismo norteamericano cuando bombardea pueblos. Están tratando de hacerle daño al pueblo de Venezuela. Están tratando de que nuestro pueblo se cohiba, se esconda. Este pueblo no sabe ni cohibirse ni esconderse. Este pueblo sabe luchar, sabe vencer, sabe resistir. Y se lo hemos demostrado a esta derecha cada vez que tenemos oportunidad. Por ejemplo, ahí está el sabotaje terrorista contra el sistema eléctrico. Un acto a los cuales ya estamos acostumbrados. Repiten el mismo guión. Repiten el mismo guión. Con acciones como esta, creyendo que le hacen daño solo a los chavistas, están también atacando a su propia gente. Lo cual, por supuesto, genera un rechazo de una familia que está en su casa, sea opositora, sea chavista o no tenga identificación política, que de repente venga un ataque terrorista al sistema eléctrico que nos afecta a todos, sin distingo de clase, sin distingo de religión, sin distingo de nada. Y estos ataques terroristas están dirigidos por el sector fascista de la señora María Corina Machado y todos los que están alrededor de ella. Ella es la responsable directa de estos ataques. Salió en las redes, algo que ella dijo en el 2019, 2020, 19 o 21, algo así, donde decía que había que cortarles la luz. Lo dijo ella, no lo dijimos ninguno de nosotros. Lo dijo ella. Que le dieran a los venezolanos el trato de secuestrados. Lo dijo ella. Afortunadamente esos registros están en los medios. Ellos tratan de borrarlos. Así como están los registros donde ha pedido invasiones contra este país y ellos tratan de borrarlos. Así como están los registros de su participación directa en los golpes de Estado contra Venezuela, contra el Estado venezolano, contra el gobierno revolucionario. Y ellos tratan de borrarlos. Las fotos las desaparecen de Internet. Y después salen condenando, después que la cosa fracasa. Condenando entre ellos mismos. Y la cobardía del señor Edmundo González, que no aparece por ningún lado. No le da la cara a su propia gente. Convocaron a una cantidad de jóvenes a la muerte. Los convocaron ellos el 29 de julio. Y los convocaron, ¿cómo? Utilizaron el mismo guión, el mismo guión del 11 de abril. La diferencia es que en aquel momento pusieron francotiradores. Y esta vez pusieron sicarios con armas de fuego. En las manifestaciones de ellos. ¿Con qué objetivo? Asesinar personas. ¿Y cuál era el objetivo final? No, esos son asesinados por el régimen. Esa película la vimos. Ahora queda claro de todas las investigaciones que no hay ni un solo, ni una sola denuncia contra los organismos de seguridad del Estado. Por esas muertes. Fueron asesinados por ellos mismos. Utilizaron delincuentes. Asombra. Para los que andan hablando gamelotes, que si el tren de no sé qué cosa, que una organización criminal como el tren de los llanos saliera diciendo que ellos apoyaban a María Corina. Que ellos estaban allí pues para hacer que esta gente asumiera el poder. Y el mundo no ataca al gobierno revolucionario. Y algunos voceros internacionales caen en esa trampa. Sin darse cuenta que nos están atacando hoy a nosotros, pero mañana lo van a atacar a ellos. Y si nos logran derrotar a nosotros, le van a pasar por encima a ellos. A nosotros no nos van a derrotar. Tengan la certeza que va a ser así. Que nosotros vamos a seguir venciendo. El terrorismo, fascismo, esos no son políticos, en verdad. No son políticos, no practican la política. No practican proponerle argumentos y hacerle propuestas al país. No, no. No hay propuestas al país. Su forma de acción es el odio. El odio. La irresponsabilidad. El yo no fui. El yo no fui. Todo el show que tenían montado ellos con sus actas se les cayó. Quedaron sin argumentos. Con la constitución y la ley en la mano. Con la constitución y la ley en la mano. Ahora vuelven otra vez al tema de los derechos humanos. Derechos humanos aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, en verdad. Aquí se violaban los derechos humanos en la Cuarta República. Aquí le violaron los derechos humanos al que le pusieron una guaya para que se decapitara cuando pasara con su moto. Aquí le violaron los derechos humanos a los que le prendieron candela y los asesinaron. Aquí le violaron los derechos humanos cuando van a la casa de una dirigente del PSUV a amedrentarla. O amenazarla. Aquí le violaron los derechos humanos cuando asaltaron la casa del partido en Carora. Que iban a matar a los que estaban allí. Eso sí es violación de derechos humanos. Ataques directos a personas. Aquí a las compañeras que asesinaron. Allí en El Callao, allá en Maracay, en Aragua. Asesinada por razones políticas, por odio. Por odio. ¿Ordenada por quién? Por la fascista mayor. La jefa de ese grupo cada día más pequeño afortunadamente. Porque su propia gente la está dejando sola ante las locuras, ante el desequilibrio de quien se asumió. No, jefa de nada. Jefa de nada. Porque en su casa, papi y mami la criaron así. Tú eres dueña de todo aquí en Venezuela. Tú puedes hacer lo que tú quieres porque tú eres apellido Machado. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Lo que ellos son capaces de hacer nos acusan a nosotros. O lo que ellos están haciendo es lo que nos acusan a nosotros. Afortunadamente, este país y este pueblo es muy consciente. Los derrotamos el 28 en las elecciones. Los derrotamos al 29 y 30 en la calle. Y los estamos derrotando en este momento ante la conciencia de nuestro pueblo. Y más temprano que tarde el mundo tendrá que aceptar. Aquí en Venezuela hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros. Bueno, seguimos desplegados. El partido sigue desplegado en el Casa por Casa. Esta semana seguimos. A partir del día de mañana. Hasta el sábado desplegados en distintas actividades. Estamos convocando la participación de todas y todos para las actividades del Congreso Antifascista. O contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Que será el día 10 y 11 de septiembre. Y haremos actividades previas esta semana para entrar en situación. En la situación de denunciarle al mundo lo que está pasando aquí en Venezuela. Y una de esas cosas que debemos organizar aquí es el Comité de Víctimas del Fascismo. Que vayan al mundo a decirle y a ponerle rostro al fascismo en Venezuela. En Venezuela el fascismo tiene rostro. Tiene cara, tiene nombre y tiene apellidos. Nadie más indicado que las víctimas del fascismo para que vayan a decir su verdad en el mundo. Y lo que está haciendo Venezuela hoy de meterle un parado al fascismo en nuestra patria es meterle un parado al fascismo en toda América. Por aquí no van a pasar. Aquí en Venezuela el fascismo nunca, jamás, jamás va a asumir el gobierno en Venezuela. Jamás. Ni por las buenas ni por las malas. Ni por las buenas ni por las malas. Además nos preparamos el 12 de septiembre para los 16 añitos de la JPSUV. De la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una serie de actividades que tendremos a partir del 12. Es un mes, ¿verdad? Y cerramos en noviembre con un congreso internacional de juventud y estudiantes aquí en Venezuela. Para que vengan jóvenes del mundo, para que la juventud del mundo venga a Venezuela y vea la verdad de Venezuela. Y vaya al mundo a contarla, a contarla, a decir la verdad. Porque según los opinadores aquí en Venezuela, nadie puede salir a la calle. Aquí hay toque de queda. Vayan para San Agustín. Yo salí el viernes, creo que fue a dar una vuelta el viernes, el viernes en la noche, ¿verdad? A dar una vuelta, o el sábado, viernes, no recuerdo. A dar una vuelta por Caracas. No. ¿Cuántas licorerías había abiertas? Hasta altas horas. La gente en las calles pone su... En los pueblos ponen unos mimbres, ¿qué llaman a dar? Un mimbre, una silla de mimbre, ¿verdad? Aquí no, ponen una silla, una mesa, juegan dominó en una calle, escuchan su música. Petar estaba alborotado de gente en la calle. 23 de enero, una rumba, la gente feliz. Tranquila, este pueblo, este pueblo no lo para nadie. Nadie. Ellos quisieran que el odio invadiera a Venezuela entera y nos estuviéramos matando entre nosotros. No, eso no va a ocurrir. Aquí Venezuela sabe quiénes son los odiadores. Quiénes son las odiadoras. Cada vez que hablan lo que destilan es veneno. Y quieren que los demás, ellos se toman en la mañana un frasco de veneno y quieren que los demás se mueran. No, bueno. El fascismo no pasará. No van a gobernar este país. No se lo vamos a permitir. Y la juventud estará ahí al frente. Esta juventud no es la juventud de cuando nosotros éramos jóvenes. Eso suena feba. de nosotros éramos jóvenes que para salir no vale salir de noche. No, no, no. Ustedes están muy jóvenes pero aquí en los años 90 90 asesinaban jóvenes en la calle para quitarle los zapatos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Si tenían unos zapatos bonitos los mataban en la calle para robar los zapatos. Sí, claro. Era la época de Michael Jordan. Los padres no dejaban salir a los hijos. Y antes políticamente nos perseguían a todos. Y nosotros siendo bien jóvenes nos alzamos nos tuvimos que alzar el 4 de febrero porque no teníamos otra opción. No había otra opción. No, los jóvenes son garantía de futuro. Estos jóvenes ya no son los que ¿cómo se llama? Solo están para pegar afiches. No, no, no. Estos jóvenes están en la calle como militantes auténticos de una revolución. De una revolución. Nosotros queremos desde aquí expresar nuestra solidaridad total y absoluta la presidenta Xiomara Castro de Honduras que el fascismo y el imperialismo están tratando en estos momentos de darle un golpe de Estado. Lo ha denunciado ella. Lo han denunciado los pueblos del mundo. Les molesta al imperialismo tener un jefe de Estado que no les sea servil a los intereses de ellos. Y buscan bajo cualquier forma de tumbarla. ponen a un títere del imperialismo como en Perú y después van unos presidentes a darle un abrazo a la golpista de Perú. A esa no le piden las actas. A esa no le piden las actas. A esa le dan un abrazo. Y le dicen tienes 100 puntos lo hiciste muy bien. nuestra solidaridad con la presidenta Xiomara Castro y con todo el pueblo de Honduras. Hubo la decimaprimera cumbre del ALBA además del balance de la consulta popular del domingo pasado el presidente estuvo en la inspección de la construcción de la Universidad de la Ciencia se reunió con el ex canciller de Colombia Álvaro Leiva hizo una actividad con la banca Seguros y Valores jefe de Estado los señores dueños de la banca reunidos y bueno culminamos la semana con la gran victoria contra el golpe eléctrico contra el terrorismo aplicado al sistema eléctrico nacional y además con alegría por la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Enderson Santos en 400 metros de 11 y plata de Lisbel Iber en los 400 metros de 47 Así está Venezuela en marcha Venezuela no se detiene en paz en tranquilidad y vamos al Congreso Antifascista al aniversario de la JPSUV y al regreso de clases en paz Si hay alguna pregunta les agradezco Saludos buenos días Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión Sí, gracias María Corina Machado en conjunto con la extrema derecha y la mediática internacional quieren nuevamente imponer la narrativa de que en Venezuela se secuestran niños de qué manera se puede explicar exactamente las detenciones que se realizaron a participantes de las guarimbas del 29 de julio y también las liberaciones que se han dado en las últimas horas Un grupo de militares retirados por videos y en redes sociales han desafiado a la fuerza armada asegurando que están a la orden también de María Corina y Edmundo para una posible intervención indicando que también tienen comunicaciones con mercenarios ¿Qué posición se fija? Gracias Casualmente Melania estaba viendo aquí unas notas del año 17 de RT Testimonio de un menor venezolano encapuchado Me inicié en las guarimbas bajo amenaza Venezuela denuncia ante Alonicef el uso de niños en protestas violentas en video entregan dinero ropa y zapatos a niños para que participen en protestas violentas año 17 aquí están las fotos niños ¿se ve por aquí? ¿quién lo tiene? allá lejos aquí está mira los escudos aquellos que usaba Freddy Guevara y María Corina y Capriles y Leopoldo López ordenaban mira niños ve mira mira niños son ellos ¿vale? los llevan a la muerte los empujan a la muerte porque no les importa no son sus hijos son los hijos de otros ve son los hijos de otros ¿por qué los llevan a la muerte? pues son odiadores son fascistas la señora María Corina Machado una fascista es una asesina de niños los lleva a la muerte no les importa absolutamente nada mientras sus hijos están en Estados Unidos viviendo como reyesuelos es muy cómodo así es muy cómodo nosotros no tenemos nada que ocultar aquí nada absolutamente nada nosotros queremos que todos los niños de Venezuela puedan ir a una escuela y lo que se ha venido haciendo es para garantizarle la educación a todos los niños de Venezuela no es fácil cuando un país de cada 100 dólares que recibía comienza a recibir un dólar y tiene que hacer lo mismo nada después viene la crítica como dice el presidente daño y engaño hacen el daño y después tratan de engañar a la gente echándole la culpa al gobierno es igualito aquí ellos llevaron niños y niñas no de ahorita de toda la vida recuerda que murió un joven en la Libertador creo que tenía 17 años murió él mismo con un manejando manipulando una un mortero le explotó y murió y después salió el pizarro llorando ellos lo llevaron ellos lo llevaron a la violencia al odio y después es muy fácil el gobierno el estado venezolano el estado venezolano actúa cada quien en la competencia fueron detenidos un grupo de venezolanos algunos menores de edad algunos están saliendo con caución con presentación donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos que dicen muchos padres que ellos no sabían que los contactaron escondidos a sus hijos quienes el fascismo de María Corina Machado y yo quiero aclarar que en estas liberaciones no tiene nada que ver ninguna ONG ninguna el estado venezolano actuando consciente ahora hay una averiguación porque hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido y es la averiguación que se está haciendo y nosotros no perseguimos a nadie no secuestramos a nadie no tenemos campamentos de jóvenes como en Estados Unidos para los jóvenes los niños migrantes que los separan de sus padres no, no, no eso no ocurre aquí en Venezuela no ocurre aquí en Venezuela lo que ocurre en Israel perdón en Palestina con los niños palestinos que hace Israel nosotros no hacemos nada de eso los niños y las niñas para nosotros son intocables los amamos con el alma y estamos aquí para asegurarle a los niños y las niñas de Venezuela un país en paz sin fascismo sin odio y sin irresponsables como la fascista terrorista María Corina Machado y el señor Elmundo González es un mismo combo de fascismo recuerden las actividades de Elmundo González en El Salvador denunciadas desde el propio El Salvador masacre de campesinos masacre de religiosos y religiosos masacre de líderes comunitarios por la vía de la embajada de Venezuela en El Salvador el embajador era Leopoldo Castillo y el ministro consejero era el señor Elmundo González desde ahí la CIA masacró al pueblo salvadoreño están acostumbrados a matar porque solo les importan sus intereses nosotros queremos que nuestro pueblo se acostumbre a vivir a vivir en paz en tranquilidad y para eso estamos trabajando mañana tarde y noche con respecto masacre que hacía López Isco o Simonovi ¿no se acuerdan allá en Cherayave? recordemos un muchacho que tenía una señora y Simonovi dirigió una operación y mataron al muchacho y él salió hablando en perfecto inglés One Chuck un solo tiro y las periodistas de la época ¿cómo se llama? Iván Iván cuéntanos y él pasaba a contar sus actos de heroísmo porque era plomo a lampa nosotros ellos se fueron para Plaza Altamira en cualquier para el distribuidor de Altamira con armas cualquier país del mundo hubiese ordenado que levantaron un avión y bombardearon porque había armas ¿verdad Rodríguez Coello? ¿qué hicimos nosotros? ¡ah hablar! no hubo la masacre que ellos esperaban ellos esperaban ¿qué dijeron ellos el 11 de abril? si en 15 minutos no llega Diosdado bombardeamos el palacio fue la orden que dieron iban a bombardear el el cuartel de la montaña el 4 de febrero no vengan echan a nosotros nos cuentan que nosotros sabemos esa historia ahora estos valientes que están allá que se vengan para acá se facilitan siempre han sido mercenarios siempre han sido mercenarios lo triste es que ellos están al servicio del imperialismo este pueblo jamás va a aceptar que nadie venga aquí en nombre del imperialismo imponerle gobierno no, no, no este pueblo es libre soberano es independiente y está decidido a seguir siéndolo gracias la segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I buenos días a todos los miembros del partido hace algunos días el jefe de estado Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con representantes de la banca pública y privada donde además se destacaba que el crecimiento económico que ha tenido el país pese a las sanciones la banca privada se suma a esa recuperación a través del financiamiento para emprendedores como calificar esta acción del sector bancario y por último el 99% de los precios en el país están dolarizados comerciantes informales no realizan el cobro de los productos con lo que establece la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela sino que lo hacen a través del paralelo tomando en cuenta que este está por encima de lo que establece el Banco Central sería esto entonces una nueva jugada por parte de gobiernos internacionales que apuestan a la devaluación del Bolívar y en torno a eso si el gobierno nacional se ha planteado realizar nuevas medidas gracias gracias bueno fíjate no lo digo yo eso es un viejo dicho dicen que no hay nada más cobarde que la plata que el dinero la banca privada apuesta apuesta a que no haya volatilidad en la moneda a la estabilidad pues y eso tiene mucho que ver con la paz el único que garantiza la paz en este país es el gobierno revolucionario al mando del presidente Nicolás Maduro el fascismo no garantiza la paz en Venezuela no garantiza la tranquilidad y en consecuencia bueno la banca estaría un día pero otro día no este gobierno ha permitido que la banca trabaje sin ningún tipo de inconveniente ni problema sigue siendo la banca un gran negocio si no no hubiese banqueros privados si no no hubiese banqueros privados el presidente los escucha se reúne con ellos la ministra Delsi Rodríguez ha hecho un trabajo extraordinario la vicepresidenta Delsi Rodríguez ha hecho un extraordinario trabajo y es lo mínimo que se hace ahora la banca no es el único sector todos los días hay reunión aquí con distintos sectores con los trabajadores con las mujeres con los jóvenes con los afrodescendientes con las personas con discapacidad con la sexodiversidad con el sector religioso todos los días todos los días ojalá el sector bancario entienda quizás era muy joven para el dos mil once dos mil dos perdón dos mil dos ya es claro veintidós años pero en el año dos mil dos la banca aquí en Venezuela participó activamente en el golpe de estado contra el comandante Chávez participaron en el golpe de estado fe de cámara participó en el golpe de estado los canales de televisión participaron en el golpe de estado contra el comandante Chávez los apellidos pues y los poderes tanto que lo primero que ellos hicieron cuando cuando fueron al palacio fue quitar el cuadro del padre Bolívar y además derogar esta constitución derogar esta constitución porque ojalá ojalá que estos encuentros sirvan para que entren en conciencia y entiendan que esta Venezuela no le pertenece a nadie le pertenece a nuestro pueblo y la banca es parte fundamental con respecto al dólar paralelo bueno es parte de los ataques así como andan en el mundo diciendo en como es que dicen ellos en miles de países dicen ellos en miles de países diciendo que ganaron las elecciones y ya ya no hablan de elecciones ya es que el régimen tiene que irse ya que hay que salir del régimen y el ataque al sistema bancario al sistema financiero es todos los días ahora el gobierno tiene una política coherente que ha permitido el crecimiento constante parejo y que ha permitido que la inflación vaya estabilizándose a la baja pero en números extraordinarios nadie puede pensar que esos sectores fascistas terroristas dirigidos por la señora María Corina Machado van a desistir no 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 porque ellos los mueve el odio contra su propio país no de ahorita de toda la vida ahora el gobierno está preparado la revolución está preparada y lo vamos a enfrentar en el terreno que sea y no les ha ido bien en ningún terreno creo que en ese terreno tampoco les va a ir bien por la conciencia del pueblo de Venezuela gracias la tercera y última pregunta la realiza Fabiana Márquez por la agencia Venezuela News buenas tardes según el investigador político Daniel Quintero la falla del sistema eléctrico en 2019 se produjo a causa de un avión espía estadounidense en este sentido estas acciones que demostrarían la persistente agresión de Estados Unidos contra Venezuela cuál es su visión al respecto y qué acciones políticas se puedan tomar también varios presidentes como Lula da Silva e incluso candidatos como Kamala Harris han hablado de prohibir la red social ex en sus países sin embargo no han sido satanizados como lo fue el presidente Nicolás Maduro a qué cree que se deba esto y si me lo permite una última el periodista Leandro Demory dijo que información estratégica Leandro Demory dijo que información estratégica del gobierno brasileño está pasando a manos de Elon Musk a través de Starling esto demostraría la injerencia del magnate sudafricano en la política mundial muchas gracias mira recuerda que el 7 de marzo 7 de marzo el 19 ¿verdad? cuando hubo el ataque este uno de los más creo que el más grande antes que eso ocurriera minutos antes que ocurriera lo anunciaba en Estados Unidos Marco Rubio lo anunciaba decía lo que iba a pasar recordemos a Juanito Alimaña decir que la luz regresaría cuando se fuera el régimen ellos hicieron fiesta algunos dijeron no eso no se puede hacer al rato aprobaron una ley en los Estados Unidos para proteger el sistema eléctrico de Estados Unidos de pulsos electromagnéticos el rato ellos si pueden si nosotros nos defendemos no podemos hacerlo porque bueno es Venezuela lo que trataron de hacer esta semana fue en verdad un ataque más duro que el del año 19 pero lo que demostró esto también es que nuestros trabajadores y trabajadoras y el gobierno se han preparado para responder en menor tiempo estos ataques yo les decía a los compañeros aquí yo estaba en la oficina y cuando llegó la luz la gente pegó un grito de alegría pareció un gol de la vinotinto y nuestro pueblo se mantuvo en la calle consciente tranquilo no pasó nada en Venezuela no pasó nada en Venezuela pueblo consciente ellos esperaban que el pueblo saliera a la calle mira eso fue a las 4 y 48 creo que fue 4 y 48 a esa hora sacó Bocaranda un numeral sin luz pues son Bocones o la señora Nitu Pérez anunciando desde el extranjero el apagón que había en Venezuela a esa hora son Bocones las investigaciones están en pleno desarrollo y vamos a llegar hasta el fondo hasta los responsables nosotros ya sabemos quién es el responsable intelectual la responsable intelectual pero vamos a llegar a todos los responsables hay un equipo extraordinario allá en las salas de máquinas revisando todo chequeando todo para ver dónde están los detalles la investigación está bien adelantada no puedo decir nada más nada porque es parte de la investigación yo escuchaba en estos días al presidente Lula decir que debía respetar en los mus la decisión del TCJ yo estoy de acuerdo con el presidente Lula hay que respetar las decisiones del máximo tribunal de cada país totalmente de acuerdo en todas las decisiones que tome no en las que le convengan a la gente nada más aquí nosotros el presidente Chávez lo sabe este país que el TCJ dijo un día luego del golpe de estado del 11 de abril que aquí no había habido golpe de estado que el comandante Chávez nunca estuvo detenido que estaba siendo protegido detenido secuestrado protegido por unos militares preñados de buenas intenciones textual lo estoy diciendo como dice la sentencia preñados de buenas intenciones y lo iban a fusilar y sabe que hizo el comandante Chávez con esa sentencia la acató la acató el comandante Chávez y no nos favorecía a nosotros el comandante Chávez nos llamó la atención a algunos que salimos a la calle a mí en lo personal y yo no 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 es una decisión del tribunal supremo y debemos acatarlo y la acatamos pues nos íbamos nosotros al TCJ arriba y nos devolvió el comandante Chávez iba Freddy Bernal con Juan Barreto agarrado de la mano ahí y nos devolvió el comandante Chávez es bien bueno que los los tribunales funcionen para todas las cosas hay que respetar esa decisión siempre ahora él no es un delincuente un tipo que utiliza el poder que tiene sobre todo el económico para hacer daño en cualquier lugar un instrumento el imperialismo tipo con dependencia de drogas graves no de ahorita sino de toda la vida confesado por él mismo que tiene que consumir drogas porque entra en estados depresivos y bueno cree que él puede cambiar presidentes en el mundo es el imperialismo actuando son los instrumentos que usa el imperialismo antes utilizaba ejércitos todavía los usa ¿no? eso es el ejército de la información o de la contrainformación generan verdades matrices que hacen verdades cosas absolutamente inciertas pero las repiten y ¿quién recoge eso después? ¿de cuántas cosas nos han acusado nosotros aquí? en esas redes y si tú llegas y comienzas a utilizar las redes esas para defenderte te suspenden te mandan un mensaje que usted está en lleva un extraje y está casi listo para ser suspendido y a la siguiente te suspenden ellos lo hacen ellos lo hacen son los dueños los generadores de internet son ellos para nosotros desde aquí acompañamos las batallas de los pueblos para evitar esas cosas deberían en Brasil darse cuenta que que van por Lula no es un tema de la red es que van por Lula y están utilizando ese instrumento y mañana no será eso sino será Facebook o será Instagram o será cualquier red instrumento del imperialismo bueno muchísimas gracias dos de septiembre dos de septiembre final comienzo mejor dicho del último cuatrimestre se hizo del último cuatrimestre y nosotros sentimos que hoy día Venezuela sigue avanzando Venezuela no se detiene y hoy más que nunca estamos seguros que pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro un abrazo por ustedes así es en la jornada se condenó la falsa narrativa que se busca imponer de que en Venezuela se secuestran niños asegurando que los detenidos fueron captados por el fascismo la extrema derecha para generar violencia así mismo se indicó que el ataque eléctrico fue impulsado por la ultraderecha para generar zozobra y con el propósito también de generar desestabilización así mismo se aseguró en el ámbito organizativo del partido que se continúa el despliegue casa a casa y que la juventud se prepara para un congreso internacional es parte de la información y con ella retornamos adelante adelante